¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no... No, no, no... Uff... Se que me moría, tío... Eeeeh... Vale, entonces trabajamos... Por aquí... Por aquí... Ahí delante... Mierda... Dale... Cuidadito, porque puede haber... Pueden haber militares, ¿eh? Vale, aquí tenemos... Parece que... En este capítulo hay bastantes tesoros... Hay tesorito... Has encontrado un tesoro... Tintero de viaje... Aquí lo tenéis... Hay material de oficina barato, si quieres... Hablas siempre tanto cuando te pagas... Sí... Adiós... 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 Sube, sube Uff Cuidado, encima de ti Ostras A ver si no se escucha Y ahora abajo Un golpe Bien, continuamos avanzando Gente, consiguiendo tesoros, que es lo importante Parece que de momento La infiltración está saliendo bastante bien Por encima de nosotras ¿Ves? No ha sido tan mal No ha sido La primera vez nos costó un poquito Ahí tenemos una Que bueno Que bueno Aquí para perder tiempo No Se arriesgó bastante que nos pudiera escuchar A ver, bueno Aquí tenemos La corona Aquí hay algo más Salad y el tigre Tal vez esté más cerca de lo que creí Aquí tenemos Otro tesoro Nadie lo echará de menos Y este es Brujula táctica Aquí tenéis ¿Hugo suerte? Aún no ¿Y tú? No El colmillo El colmillo Vale, abrimos A ver si le cuesta mucho abrir este Mierda No, todo está bien Nada que no supiéramos ya Mierda Vale, abrimos Ya vamos cogiendo tranquilo a las terraduras Cuidado Qué bonito Cuidado Mierda, hora de irse Clase, hora Nadine Ros Qué agradable sorpresa Ah, cuidado Hermanos Esta tigresa tiene garras ¿Asa? Tantos años Y no has envejecido Ni un día Qué amable ¿Buscas trabajo? He oído que Shoreline Tiene nueva dirección Un revés temporal Shoreline era Nada que no pueda manejar Claro, claro Era el grupo de mercenarios Que tenía contratado Nadine En el Lanzhalter 4 De tu calibre ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esto No es precisamente tu campo Es una excelente colección A mi parecer Chloe Frazier Colección Antigüedades ¿Ah, sí? ¿Trabajas para una ladrona? Señor Tenemos algo Señor El Loto Rosa ¿Qué? Han acabado con todo el equipo Cambio Voy ahora El Loto Rosa Era el cartel que vimos Cuando subimos para este edificio Claro Ese cartel luminoso Que habíamos visto Te había confundido Con Con un rebelde Normal Pero has logrado dar Con el Imperio Hoy Salah No está mal Y su mayor tesoro El Colmillo de Ghanés No es un hallazgo fácil ¿Qué pretendes? Tres invasiones persas Tres guerras Y tantos años después Nadie lo ha encontrado Nos falta poco Estáis perdidos Y vuestra única posibilidad De acercaros Si quiera a su ubicación Estar con alguien Que pueda ayudaros Descifrar Esta reliquia Alguien con amplios conocimientos De la sociedad de Hoy Salah Exacto Un experto En su cultura E historia Mis tarifas son razonables Un parásito Que aprovecha Nuestros problemas Para engordar La cartera Eso es un no Sonaba no Tienes ovarios Me gusta eso Pero no necesito Más supuestos expertos Matadlas Tiradlas al río Descuida Ya nos tiramos Nosotras No Vamos 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 Tenemos que cruzar El río Ahí están Eliminadlas Vamos Vamos ¿Dónde quedó ella? Es por aquí Maldición Por aquí Rápido ¿A qué coño Me hacía por dónde iba Lleva como un pollo Sin cabeza Y vas a venderme ¿Verdad? Se llama improvisación Dios Quien es ahora Poco profesional ¿Qué quieres decir con eso? Que tú dejaste Que Sab se nos adelantara Tengo mis dudas Sobre si mereces El 50% Lo sabía Ibas a dejarme tirada Un leopardo No cambia sus manchas No sabes nada Sobre mí Te lo advierto Quien me traiciona Acaba bajo tierra Ahí tienes tu río Sí Y ya puede estar ahí Tu colega Mierda Vale Hay que continuar Vamos Vamos ¡Cresivo! Vamos Venga ¡Esto es peligroso! ¡Salta! ¿Eh? ¡Uf! ¡Uno! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Aún tienes el risco? ¡Sí! Y ahora ¿Por dónde? ¡Voy a por... ¡Por el amor de Dios! ¡Te vas a enterar! ¡No deberías haber hecho eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a mi! ¡Guíeme! ¡Basta la chulalía! ¡No! 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 ¡Estoy bien! ¡No! ¡No! ¡Pensé que no llegaba! Se nos escapa No pares, sigue Va a ser genial Al menos no llueve Y ahora ¿Por qué? Sígueme El río está abajo Ve aquí en las luces Encima Sígueme El río está abajo Ve aquí en las luces Ah claro Ahí abajo Aquí está No hay No hay No hay No hay No hay ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos por ahí? A tiempo. Tocaremos tierra como en una hora. Genial. El colmillo de Ganesh. Entiendo que se ha quedado en la capital de Hoysala. Mira esto. ¿Hubo suerte? No la necesito. Nos vendrá bien toda la suerte posible. ¿Sigues preocupada por el supuesto experto de Asad? Tranquila. Asad nos pisa los talones y no está ya en los Gats. Además tiene armas, transporte, cientos de hombres. Como decía, tú, tranquila. Parece un expediente llave. Puede. A ver. Vale. El tridente era el arma de Ganesh. El arco y la flecha, la de Parasuraba. Y el hacha, un regalo de Shiva. La gran batalla. ¿Qué? La batalla en la que Ganesh perdió el colmillo. Creo que si encontramos estos símbolos, encontraremos el colmillo. ¿No está mal, Fraser? Sí, bueno. Agradeceselo a mi padre. Los mitos hindúes eran su fuerte. ¿Lo has heredado? Estará orgulloso. Casi ha amanecido. Voy a prepararme. Buen trabajo. Venir hasta aquí para dirimir una discusión. Hazlo por mi tranquilidad mental. Bueno. Bonitas vistas. Y mira. Curioso, ¿eh? Siento haber dudado de ti, Glor. ¿Esto es Joisala? Joisala. No es una estructura moderna, así que estamos en el buen camino. ¿Qué? No me gusta. ¿A ti no te gusta nada? Llevamos casi 100 kilómetros y ni rastro de Asaf. Pues entonces, tal vez así lo sorprendamos. No lo creo. Iré a por el colmillo y tú a por Asaf. Entendido. Nos vemos en el coche. Ajá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!